Nosotros hace dos años que venimos trabajando el tema del CIES porque vemos algunas fallas en la prestación. Creemos en principio que son los trabajadores los que están sosteniendo muchísimos aspectos de todo lo que es el área de salud y específicamente del tema del área de emergencias. Hace dos años atrás la Municipalidad de Rosario y también a partir de un trabajo que hicimos y de unas notas que habían presentado también los trabajadores del CIES, nos informaron que había 180 trabajadores y había un número más alto en cuanto a los móviles que existían en el CIES que hoy. Hoy nos dijo la Secretaria de Salud que estuvo reunida con nosotros, con los integrantes de la Comisión de Salud, que hay 151 trabajadores, o sea que la sociedad se hace más compleja, hay mayor demanda y nosotros en vez de invertir en el tema de salud estamos haciendo una merma en la cantidad de trabajadores que no están trabajando además con los elementos necesarios porque los móviles no están en condiciones, porque evidentemente no deben tener una alta rotación por el tema de las horas que deben cubrir y además, bueno, tampoco hemos tenido respuesta acerca de por qué ocurrió la falla, tenemos la respuesta de cómo se está tratando de generar la situación, la solución concreta a eso, pero no por qué ocurrió la falla. La verdad que estamos preocupados. Hablaban desde el sindicato médico que ellos notan que han ido decreciendo en este tipo, en este tema de ambulancias, hay solamente 7 u 8 que están funcionando. Bueno, hoy la secretaria informó que había 11 ambulancias, aunque 11 u 8 que es el registro que tienen los trabajadores, hace dos años ellos mandaron un informe donde decía que había 26 ambulancias de las cuales había 13 afectadas exclusivamente al área de emergencias en el ejido de Rosario más 4 en los alrededores porque la salud en Rosario es metropolitana. Así que sí, hay datos que no concuerdan con los mismos datos de la Municipalidad hace dos años atrás, o sea que hay un retroceso y creo que los trabajadores están en razón.